Un tren de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo, STC, metro de la Ciudad de México, fue atacado la noche de ayer miércoles mientras circulaba de la estación Iztacalco a Coyulla, sin que se hayan registrado personas lesionadas. A través de redes sociales usuarios reportaron que el convoy en cuestión, fue agredido desde el exterior luego de que se realizaran disparos al parecer con un arma de balines, los cuales incluso ocasionaron daños en los parabrisas del tren. Algunas imágenes que dan cuenta del hecho exhiben el estado del convoy, el cual sufrió la ruptura de uno de los cristales, así como varios balines en el piso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!